¿Cómo se hace polimorfismo? Y se los voy a empezar a plantear ahorita y el viernes finalizamos la primera parte de todo este ejemplo para que ustedes vean cómo estamos empezando a hacer cosas un poquito más elaboradas. Voy a hacer el proyecto número 14 para este ejercicio. Este proyecto 14 va a consistir de una serie de interfaces y estas interfaces además vamos a ver la herencia de interfaces. Este es un ejemplo de superhéroes que a mí me gusta mucho la verdad y voy a ir haciendo una por una y ya ustedes de favor lo repiten, por eso lo estoy grabando el día de hoy o mañana. Voy a crear esta interfase principal que va a llamarse superhéroe. Nada más. Y el superhéroe como interfase lo que va a tener es un método que se llama poderes. Esto es todo lo que tiene esta interfase, el método poderes. Luego voy a hacer otra interfase que se va a llamar alien. Y en esta, el alien como método le voy a poner el planeta del que viene. Planet o planeta. Ahí está. Entonces este alien pues tiene un planeta. También voy a hacer aquí una interfase. Vean que esto se puede hacer con jerarquía de interfaces, es decir, hay herencia de interfaces. Así como existe la herencia de clases, también existe la herencia de interfaces. Entonces aquí voy a hacer otra interfase más para Superman. Y este Superman, vamos a ponerle, ahora sí, que hereda, hereda de un alien y de un superhéroe. Héroe. ¿Ok? Vean cómo esto es posible en interfaces, es decir, que esta interfase hereda de alien y superhéroe. ¿Ok? Y el método que le voy a poner a Superman es el de rayos X. ¿Ok? Ay, perdón. Este va acá. Bien, ahora voy a hacer otra interfase más, interfase humano. La interfase humano, ¿qué va a tener? Pues un método muy bonito. Va a decir que este método es normal. ¿Ok? Bien. Después, vamos a hacer a un monstruo. Este también va a ser una interfase. Voy a hacer una interfase. Que aquí siempre ha existido la duda de cómo se escribe monstruo, 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 o monstruo, 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 ahí está. Este, ¿qué va a ser? Este, el monstruo, vamos a decir que hereda de la interfase alien, ¿sí? Y su método del monstruo es que va a ser matar humanos. ¿Ok? Ahí está. Bien. Entonces, ya tenemos estas interfaces para comenzar. Ahora, vamos a empezar a hacer clases más, este, todo esto es como una capa de definiciones de interfaces. ¿Ok? Ahora vamos a hacer clases mediante las cuales vamos a empezar a implementar las interfaces. Entonces, aquí voy a crear una clase normal, clase que se va a llamar scroll. Yo supongo que sí saben que es un scroll. Y el scroll, vean, cuando yo digo que scroll implementa a un monstruo, este scroll va a tener muchos métodos, todos los métodos que vengan del monstruo y del alien, ¿sí? Entonces, voy a decir el scroll implementa a un monstruo, ajá, entonces es implementa a un n, ahí está. Entonces, aquí, ¿qué creen? Tengo que poner todos los métodos no implementados, que son, ¿de qué planeta vienen los scrolls? ¿Sí saben de qué planeta vienen? ¿No saben? No. ¿No? Bueno, pues vamos a ponerle que el scroll viene del planeta de los scrolls, no sé, vengo de otra galaxia, no, yo no sé, la verdad, de dónde vienen los scrolls, pero, bueno, aquí vamos a imaginarnos esto. Y que es un método, como viene... Vendrán a los scrolls, si no lo recuerdo. ¿De dónde, perdón? ¿O no tiene plan? De Andrómeda, de la galaxia de Andrómeda. Ah, ok, de la galaxia, ah, ok. Vengo de la galaxia Andrómeda. Ok. Y luego, en matar humanos, pues nada más vamos a ponerle aquí un letrero de que viene a matar humanos. Print line. Vengo a matar humanos. O a invadir el planeta, cosas de esas, ¿no? Bueno, entonces esto es el scroll. Ahora, vamos a hacer otra clase, una clase también muy interesante, que yo espero que de esta sí sepan más, que es Clark Kent. De Clark Kent, bueno, vamos a decir que Clark Kent implementa, porque se comporta, ¿no? A implementa, ¿no? A Superman, ¿no? Y también, ¿a quién? A un humano. Porque Clark Kent es, este, pues es humano y es Superman, ¿no? Entonces, vamos a poner los métodos de Clark Kent. Vean, aquí. ¿De qué planeta? Ese sí se sabe, ¿no? ¿De qué planeta viene Clark Kent? ¿Sí o no? De Kripton. ¿De Kripton? Ok, gracias. Como elemento, acá es la periódica. Ok. Soy de Kripton. No sé si se escribe así, pero bueno, Kripton. Y luego, ¿qué poderes tiene Clark Kent? Pues puede volar y tiene visión de rayos X, porque también viene eso ahí, ¿no? Este, voy a ponerle, pues soy invencible, ¿no? No sé quién es más poderoso que Superman, pero aquí le vamos a poner que soy invencible. Y puedo volar. No sé, algo así. Y luego, como persona, ¿qué hace? Pues es reportero, ¿no? Fotógrafo, ¿no? Es periodista. No, periodista. Soy periodista. Ok. Y de rayos X, pues sus rayos X le vamos a poner este. Los rayos X sirven para ver a través de las paredes, ¿no? ¿O no? Sí, también tiene visión calorífica. Puedo quemar. Rayos X, el particular. Aliento ese de congelador también. Ok. Bueno, ¿puedo tener una vista que quema o cómo le pongo? Bueno, lo dejo así y ustedes de todas maneras van a tener una súper tarea con esto. Digo, ¿puedo quemar? Sí puede quemar lo que ve o no. Bueno, ahí está y ahí está todo lo que tiene Clark Kent, ¿no? Ahora, voy a hacer otro más. Esta es otra clase normal. Esta clase normal vamos a hacer a Hulk. A Hulk lo vamos a hacer que implemente, implements un humano y también un superhéroe. Ahí está. Entonces, Hulk, pues también tiene métodos que estamos trayendo de esas interfaces. ¿Qué poderes tiene Hulk? ¿Cuál es su poder principal? Eh, no es súper fuerza, ¿no? ¿Puedo...? Se vuelve verde grande. Ponerse verde. Ok. A ver, aparte de ponerse verde, le vamos a poner este... Que puede golpear muy fuerte, ¿no? O puedo... Sí, súper fuerte. ¿Aplastar o...? No sé. Algo así. Eh... Como ser humano, ¿qué hace él? Era científico de algo, no me acuerdo. Era científico de la radiación, de la radiación gamma. Ajá, físico... ¿Físico qué? Físico nuclear. Ah, físico nuclear. Sí, físico nuclear. Ok. Ahí está. Bien, entonces ya tenemos a Superman y a... Tenemos a Hulk, Superman y un Skrull. Y finalmente vamos a poner... A ver, este es un... Este... A Batman. Otra clase más. Voy a hacer esta clase de Batman. Batman. También, pues este lo vamos a poner que es un humano. Y un superhéroe. Ok. Bien. Este Batman, pues igual que este Hulk, vamos a ponerle... Ay, que no le puse superhéroe. Sí le puse, ¿no? A ver, super... Héroe. A ver. Aquí me falta un método que debe de haber. Ahí está. Ok. A ver. Vamos a hacerlo de nuevo. Y ahora... Batman. Ahí está. Entonces, los poderes de Batman... ¿Cuál es su principal poder de Batman? Tener dinero. ¿Tener dinero? Mucho. Qué rico es, guapo. Sí, en serio. Tener mucho dinero. Todo lo construye con su dinero. Ay. No tiene ningún poder. Bueno, ok. Y como ser humano, ¿a qué se dedica? A manejar su empresa. Es empresario. Es empresario. Es empresario, ok. Bien, con esto tenemos ahorita, este... Ustedes van a hacer bastantes más. Primero vamos a empezar con esto. Y ya el viernes terminamos la otra parte. Pero esto es para que vean el uso de interfaces mezcladas con clases. Y como las interfaces, ustedes sí pueden hacer una herencia múltiple. Es una cuestión muy interesante. Bien, voy a hacer una clase. Tierra. Tierra. Que va a tener un método main. ¿Sí? En esta clase tierra, por ahora, nosotros vamos a, pues, instanciar algunos objetos de lo que nosotros tenemos en este ejercicio. Para que vean lo que es el... Pues las conversiones, ¿no? La transformación que hay entre un tipo y otro gracias a las herencias, a las implementaciones. Bien, lo primero que voy a hacer es un método para una batalla. Recuerden que dentro de lo que es este... El static void main, nosotros tenemos que, si vamos a usar aquí métodos, tenemos que crearlos de tipo estático. Entonces voy a hacer este static void. Void no va a devolver nada, ¿sí? Y esta va a ser la batalla. Batalla. En la batalla voy a pasar por pares a un superhéroe. Voy a ponerle aquí como S.U. Y también voy a pasar a un monstruo. Por ejemplo, ¿sí? Entonces en esta batalla se va a enfrentar siempre un superhéroe y un monstruo. Y básicamente aquí se van a enfrentar a palabras. No va a haber más, ¿no? Vamos a poner que el superhéroe, punto, va a mostrar sus poderes, ¿no? Primero que nada dice, pues, ¿cuáles son sus poderes? Luego vamos a poner que el monstruo me diga, pues, de dónde viene, de qué planeta es. Y también vamos a ver que el monstruo me diga qué es este... Pues lo que quiere hacer, ¿no? Pues quiere matar humanos. Esto es en el caso porque estamos enfrentando un superhéroe con un monstruo. También voy a hacer otro método que me permita ver una invasión, hacer una invasión. Este, static, este también va a ser un método estático. Vean, este método va a devolver a un alien. Me devuelve como método un alien. Y va a hacer una invasión y la invasión va a llevar como parámetro un monstruo. ¿Por qué es posible esto? Porque resulta que el monstruo también tiene una relación con el alien. Vean, en la definición de nuestra interfase monstruo, hereda de alien. Entonces, sin ningún problema, entra un monstruo y regresamos a un alien. Para que eso suceda, pues, nada más ponemos el return, MT. Este es un ejemplo de la versatilidad que se obtiene gracias a la jerarquía de interfaces. Este es una interfase que hereda de otra interfase. O sea, son como comportamientos que están relacionados y que se pueden intercambiar monstruo con alien. Y también vamos a ver otra transformación que es posible gracias a la jerarquía de interfaces. Vamos a tener este static, que me va a devolver a Superman. Y, pues, este se mete a la cabina. Y en la cabina, pues, ¿quién entra? Pues, Clark Kent. Clark Kent. Entra Clark Kent y sale Superman, ¿no? Que esta es su transformación, este, la curiosa. Entonces, aquí con que pongamos el return, Clark Kent, pues, ya está. ¿Qué es lo que significan estos dos métodos de acá abajo? Esto, que ustedes pueden hacer conversión de tipos entre interfaces. Igual entre clases, ¿eh? Esto es gracias a la herencia como ustedes pueden hacer esto. Recuerden, por ejemplo, Superman. Superman, ¿qué relación? Tenemos a un Superman aquí, que es una interfase. Pero Clark Kent, vean, en la definición de Clark Kent, implementa a un Superman. Por eso es que se puede hacer este uso como de la cabina, ¿no? Entra Clark Kent y sale Superman, ¿ok? Bien, en la batalla que va a hacer aquí, esta es la parte en donde sí vamos a empezar a trabajar un poquito más. Vean este método de batalla enfrenta de a uno por uno, ¿ok? Entonces, para esta parte, sí voy a definir, voy a definir a algunos, este, participantes. Voy a poner esto, el scroll. Es. Scroll. Voy a poner, pues, este es un scroll. Voy a poner como el ogro. Este voy a poner que es un new. Scroll. Y listo. Con eso estoy creando un scroll. Y vean, este, la posibilidad de manejar los scrolls que definimos en esta parte. Esta es una clase normal que implementa un monstruo. Entonces, estoy haciendo un scroll, que es un ogro. Y luego voy a mandar a llamar al método invasión. Con esto de invasión, básicamente, estamos viendo que es posible mandar un objeto de un tipo y obtener el de otro tipo. Entonces, aquí mando al ogro. Nada más. ¿Ok? Este invasión no devuelve nada. Lo único que está haciendo es devolverme, ¿no? Me devuelve al monstruo. Entonces, este es el scroll. En la otra, el otro que vamos a tener, aquí es un Clark Kent. Este Clark Kent, aquí yo prefiero poner este H.R.M. Christopher. Yo no sé si ustedes lo conocieron a este. Ya se murió, por cierto. Es el New Clark Kent. ¿Ok? Entonces, pues este se va a meter a la cabina. Aquí vamos a ver lo de la cabina. Cabina. Metemos a Clark Kent, que es este Christopher Reeve. Perdón, este Superman vamos a obtener al Superman. Superman. Va a ser este Christopher Reeve, que entra a la cabina. ¿Ok? Entonces, llamamos a este método cabina. Le pasamos como parámetro el Christopher Reeve. Y nos devuelven a Superman. ¿Ok? Este es básicamente el uso de estos métodos, con los cuales nosotros podemos estar sacando esto. Aquí, por ejemplo, el scroll, pues nosotros pudimos haber obtenido, como esta es una invasión de aliens, pues podemos obtener aquí como retorno un alien. Finalmente, la batalla que va a suceder, se va a dar dos batallas. Vamos a poner aquí, batalla. ¿Entre quién y quién? Pues vamos a poner la batalla entre Superman, ya la instancia Superman y el ogro. Y a ver qué se dicen, ¿no? Y la otra batalla que vamos a tener, la otra batalla, vamos a tener a un Hulk. Aquí lo voy a hacer. Hulk. Hulk. Es un New Hulk. Y vamos a poner a Hulk contra el ogro. Y finalmente, vamos a poner a Batman, que también hicimos un Batman por ahí. Y... Y hacemos otra batalla más entre Batman y el ogro. De los tres, y de las tres batallas, ¿quién será el que va a ganar? ¿El que sí lo va a lograr? Bueno, pues eso no lo sé, ¿verdad? Pero ustedes sí deberían de poderlo saber. Entonces, todo esto de acá va a producir prácticamente ningún mensaje. Pero estas batallas que tenemos entre Superman, el ogro, Hulk, el ogro y Batman y el ogro, sí van a mandarme algunos mensajitos en pantalla, ¿no? Lo voy a ejecutar para que ustedes vean cómo funciona. Y estos, bueno, pues claro que se enfrentan a palabras. Entonces, aquí está este... Este resultado, ¿no? ¿Quién ganó? No lo sabemos, ¿verdad? Esa es parte de las tareas que ustedes van a tener que hacer. Vamos a hacer todavía una especie de la Liga de la Justicia contra los Avengers y a ver quiénes ganan y cómo los van a ir enfrentando uno por uno. Y aquí sí van a hacer una especie de simulación de un... Pues no sé si los videojuegos son así de simples, ¿no? Pero de enfrentamiento entre personajes que tienen poderes, que pueden venir de cualquier mundo, que puede ser el... Bueno, de cualquiera de las empresas de los cómics, ¿no? O incluso pueden incluir a otros tipos como un Godzilla, ¿no? A ver, meter las características de cada uno. Pero eso lo vamos a ver el próximo viernes, ¿ok? Por ahora este es el planteamiento. Y nada más antes de irnos, voy a generar el diagrama de clases para que vean cómo va la estructura de este proyecto. Este sí va a ser un ejercicio largo en cuanto a clases. No va a ser demasiado código, pero sí bastantes más clases por el número de personajes, ¿no? Entonces aquí lo pongo rápidamente para que vean el resultado de este que tenemos aquí. Y nosotros, bueno, voy a poner primero la capa, toda la capa de interfaces. Tenemos alien, humano, monstruo. ¿Qué monstruo es? Está relacionado con alien, superhéroe, ¿no? También Superman. Y luego ya ponemos a Batman. Superman en la capa de clases. Acá están Clark Kent, Hulk, el scroll. Sí, este lo puedo poner acá. El superhéroe ya está. Superman ya está. Y la tierra, ¿no? Que en donde se van a dar todas las batallas, pues obviamente va a ser en la tierra. Entonces, por aquí va este ejemplo que vamos a hacer ahora. Va a crecer bastante más, pero lo continuamos el viernes, ¿ok? Este, de momento...